bueno como ya ven en el título vamos a hacer el tag de las 100 preguntas pero como no soy famoso van a hacer como 30 preguntas y también para que dure menos porque yo sigo a cada una de las preguntas y les voy a dar una explicación vaya vale vamos con la primera este de 100 preguntas en menos de 5 minutos ya está mal no va a durar 5 minutos en pedos wey porque pues no mames bueno has atropellado un perro vete a la ver qué pendejo atropelló un perro su condón no vaya me gusta si el chile de chile pelón wey pelón pelón directito como viene como venimos a la no no es cierto cuídense muchachos cuídense el gorrito porque es un gorrito sin globito ni fiesta consideres que todos me de segunda oportunidad si a mí me la dieron una vez y no se dio así que pues otra vez soltero papi ya tú sabes la soltera es una hermosura como estás emocionalmente bien perrón wey chingón chingón que gusta mole sí sí me gusta cuántos intros del canal tienes vaya esto es como desde el principio para hacer el de ciencia web 2 24 web como eso don cangrejo para tener una hija que es una ballena que te valga ver la compa te lavaste bien el chile si wey nunca sabes cuándo lo vas a ocupar siempre que siempre tiene que estar limpio super es un pene por un millón de dólares y verga y ver algunas preguntas con 100 mil está bien wey no es cierto bien es cierto te han metido el dedo en el minorías al aire yo tuve una novia que si me decía tomate un diante de un fundido si de verga saca de tu madre no sentí bien rico pero te consideras tóxico en una relación no así lo que me da a mí una madre y una relación así que tome nota mi hija a mí lo que me caga una relación es que tenga un chingo de amigos me caga me defecame laxa me excrementa que se la pasen presumiendo a vatos pendejos wey que hay mi mejor amigo chinga tu madre tu y tu mejor amigo verga lo quieres o lo quieres a mí eso me da nada mal bien cabrón y esta pedraba bien directita que chingado está haciendo perrando con demás vatos y tienes novio o quedante o pretendiente con la que decir que ver que estás perra con otros vatos chingada madre saldrá mi pregunta no está circuncidado seguido y o sea estar mío está sigue pero pero cuando ya estás en el acto o no precisamente en la actual pero pues ustedes me entienden ya conoce cuando se levanta hoy con despiertes porque ya desperté wey cuál es tu vengador favorito mi vengador favorito como ahorita de spiderman ya pues si son vengador pues espiderman y si esperamos no deseo vengador pues airman porque sea yo soy súper pinche fan del hombre araña wey me mama wey no tengo muchas cosas de él pero si me de puta madre me encanta ese héroe la verga te bañaste hoy sí wey tienes que bañarte diario pa' oler rico wey nunca sabes aparte que nunca puedes clavarte chile también era porque nunca sabes cuándo lo vas a ocupar nunca vas a salir nunca vas a ver cuando vas a salir con una morrita nos cuentas un chiste es una vez había un cubano y fue a saltar buen banco lo que sea y dijo esto es un robo estás enamorado de alguien era si digo que estoy enamorado de tal persona la otra persona se enoja y estoy enamorado de la persona que se enojó se enoja a la otra y de la otra y de la otra y de la otra y la otra como cuatro güey me está pelado así que no estoy enamorado de alguien no no es cierto amigos pues pues esa pregunta la dejaremos para más adelante a ver qué pasa has hecho algo ilegal si te raparías si dejarás de decir que está nunca en la puta vida quieres que hable como los de aquí de michoacán que onda canas como estas canas no mames canas que chingados eso de canas verga hasta 2 pesos de 3 si te amas pedro no hasta menos no ser en menos de tres días si en una noche wey de hecho te volverías vegano no y no es porque ame la carne wey o sea sí sí como que si me gusta wey pero me gusta la de aquí donde yo vivo wey o sea yo soy de pues de allá pues de guerrero y esto aquí me chocamos y le parece exacto si verga bueno amiguitos parece que su amigo ranjuancho se le olvidó hacer la despedida así que se las dejo por aquí espero que se haya gustado el vídeo si necesita el like suscripto comparte y comenta y te dejo mi instagram y facebook acá abajo para que vayas y les des like y follow por favor y mi canal de gameplays a la bestia para suscribirte es una orden